Hola, bueno primero, antes que cualquier cosa, quiero desearles a las 175 mil personas, creo que ya formamos parte de esta comunidad de YouTube, desearles que hayan tenido una muy linda Navidad, que haya sido en paz, que no haya tenido sorpresas. Lamentablemente me he topado con historias de amigas, de amigos que justo el 24 tuvieron que internar a sus papás y a sus mamás por distintas razones. Y es difícil, ¿no? En estas fechas todo se hace más complicado, parece que todo además tiene, como llamarlo, tal vez como un significado distinto cuando ocurran estas fechas. Pero a los demás, a los que pudieron pasar una Navidad tranquila, con afecto, la mía fue muy en paz, estuve con mi hijo y con mi hija, esta es la última Navidad que mi hijo la pasa viviendo conmigo, porque los primeros días de enero se va a vivir solo. Y así que fue linda, hicimos una evaluación, sacamos por ahí unas cartas de tarot de hoyo, donde pudimos reflexionar, comimos rico, y muy temprano ya estábamos acostaditos todos, pero fue muy en paz. Ahora, esta semana es como una semana media vacía, donde está todo el mundo pensando en el Año Nuevo, donde no se planifican ni se trabajan muchas cosas. Yo tengo trabajo y cosas que hacer, entre otras, seguir desarrollando el libro que tengo que terminar antes del 15 de enero, así que tengo mucho trabajo, pero es una semana rara, pero es una semana ideal. Estas semanas raras, así como que no tienen forma ni gusto a nada, es una semana ideal para empezar a evaluar qué pasó el 2018, cómo fue. Que aprendimos, que fuimos capaces de agradecer, que nos dolió. Y si hacemos el trabajo, ¿se acuerdan de las emociones? De la rabia, de la pena, del miedo y de la alegría. A lo mejor es bueno poder dividir en qué nos dio pena, rabia, miedo y alegría durante el año. Quizás es una buena manera de empezar a meterse hacia adentro, apagar un poco la tecnología, a dejar esa locura que fue en Navidad y que uno se endeudó, compró cosas, estaba llena de gente, la gente de mal humor en la gran mayoría de las ciudades. Para entrar en este silencio un poquito que es antes de Año Nuevo y que nos permita a todos y a todas poder evaluar y mirar un poquito hacia adentro. ¿Qué nos pasó? A ustedes yo les he contado que este año ha sido muy difícil, muy doloroso para mí por factores externos y por factores internos. He tenido que retomar a esos enemigos internos que uno tiene y que nos hacen daño y que cuando no lo sabemos ni controlar ni manejar nada, se nos escapan las ovejas al campo. Las cabras, dice el dicho, creo, ¿no? Bueno, yo me tuve que enfrentar a esos enemigos internos, al dolor, al desencanto, no solo conmigo sino que con algunas personas. Nada, fue un año duro, muy duro. Y tampoco siento que quizás eso me da como penita porque va a terminar este año y no siento que tenga cerrado todos los circuitos como a mí me hubiera gustado y como mi autoexigencia neurótica los planifica o lo quise planificar. Sí siento que avanzo y particularmente esta semana quiero avanzar otro poco más para que cuando llegue el año nuevo tenga esa sensación de que por lo menos estoy avanzando en aquellas cosas que durante todo el año quise hacer y que no pude porque tenía que rehabilitarme yo y sanarme yo. Había que preocuparse primero de la herida, ¿no? Así que les quiero que dediquen esta semana, aprovechando que es un poco extraña, a evaluar al silencio, a meditar, a pensar, a ver qué pasó cuando celebramos el año nuevo del 2018, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaban? ¿Qué pidieron? ¿Qué querían que ocurriera? ¿Con qué se comprometieron para hacer este año? Y si eso fue posible o no fue posible. Si les faltó voluntad, si la vida los superó, si trataron pero no pudieron, si vencieron obstáculos. ¿Cómo fue? Porque todos nos prometemos cosas, ya vamos a hablar del 2019, pero todos nos prometimos cosas del 2018 que queríamos lograr y algunas se pudieron, otras no. En otras nos agarró un tsunami, como me pasó a mí, que me agarró un tsunami durante el año, interno y externo, y hubo cosas que no alcancé, que no pude desarrollar. No tuve la paz, no tuve la calma, no sé si tampoco van a ser objetivos del 2019, eso lo veremos en otro video. Pero todo esto que les cuento de mí, no quiero ser autorreferente, quiero ponerlo como espejo, para que ustedes se miren en lo que estoy diciendo, para que ustedes evalúen, para que ustedes vean qué es lo que quieren hacer, y lo que queremos hacer va a tener que ver con evaluar con lo que vivimos, con lo que nos tocó enfrentar. Yo siempre fui una convencida y siempre dije que no hay años buenos ni malos. Hay años con mucho aprendizaje y años con poco aprendizaje. Y yo creo que me equivoqué en eso. Yo creo que efectivamente hay años con más aprendizajes que otros, pero también creo que en los años buenos también se aprenden muchas cosas. Creo que en esta cultura del dolor que nosotros tenemos, donde pareciera que todo se aprende sufriendo, y nos hace tanto daño eso, perdemos la referencia del agradecer y además de valorar las cosas buenas como instancias de, de crecimiento, como que en el fondo nos quedamos en la evaluación de decir, bueno, sí, fue un año bueno, digamos, ¿y qué aprendiste? No sé, fue como bueno, estuve tranquilo, como que... Y cuesta, cuesta agradecer y decir, esto fue exquisito, fue maravilloso, no tuve problema en el trabajo, no tuve bien la salud, no sé, la gente que tuvo años maravillosos, que este año fue maravilloso. Conozco poca, en realidad, a mucha gente le tocó muy duro, pero a esa gente que le tocó lindo el año, nada, que se regocijen de decirlo, que no tengan pudor, que agradezcan la felicidad y la plenitud, la paz que pudieron obtener este año, con lo que seguramente ustedes ya vienen trabajando hace tiempo. Así que hagamos eso. Bueno, este encuentro, aparte de desearles Feliz Navidad, es para que en esta semana extraña tengamos la posibilidad de mirar todo lo que fue todos estos meses, que ya se acaban desde 2018, qué nos dejó, qué tenemos pendiente, qué agradecemos, qué nos dolió, qué aprendimos, qué no pudimos aprender, no fuimos capaces, qué barreras logramos pasar, cuáles no pudimos pasar, cuánto amor fuimos capaces de dar, cuánto amor recibimos, cuánto nos movilizaron las pasiones en buenas y en malas decisiones, cuánto pudimos escucharnos y preguntarnos cosas para ser mejores personas. En fin, todas las preguntas que ustedes quieran, ustedes saben que yo soy muy amiga del aumentar las preguntas, así que aquí va la reflexión del 2018. Un abrazo y en el próximo video van a ver la planificación y cómo planificamos este 2019 que se nos viene. Un besito gigante, los quiero con toda mi alma. perdonen toda mi inexperiencia en esta cosa de los videos. He intentado hacerlo lo más cariñosamente posible y humildemente he intentado entregarlo mejor. No doy consejos, cuento experiencias que son mis caminatas y las comparto con un poco con los procesos internos que a mí también me toca vivir. Así que, nada, hagamos que este video nos invite a mirar para atrás, a mirar cada uno de los meses ese invierno frío, esa primavera, ese otoño, el verano pasado, ¿por qué no? Y ver qué nos dejó, cómo lo evaluamos y qué vamos a empezar a cerrar también para empezar un poco más limpios y desahogados de este año que recién va a comenzar en unos días más. Hoy es 26 de diciembre del 2018. No tengo la hora, pero deben ser como las 12 y algo de mediodía. Y quiero desearles mucha paz, que la Navidad todavía contagie los corazones en ese silencio maravilloso que entregue ese pesebre. Crean o no en él, igual es un lindo momento para ver qué nace dentro de nosotros y qué no nació. Un beso. Un beso.